El Comando Militar llegó al domicilio marcado con el número 3456 de Avenida Televisión, realidad principal en la Colonia Juárez. Algunos militares vestidos de civil, encapuchados, se parapetaron en el techo detrás de los carros y así estuvieron durante más de 40 minutos. Para los vecinos, habitantes desconocidos los de esta vivienda. Se abre la cortina, entra un carro, se cierra y no sabe nada. Finalmente entraron por el techo. Minutos más tarde se abrió la cortina para dejar salir las mascotas de la casa. Posteriormente un vehículo blanco manejado por militares. Finalmente, su objetivo. Sacaron a un sujeto al que previamente le cubrieron el rostro. Lo colocaron debajo de la banca del vehículo militar y partieron a toda prisa hacia TGR. Tan rápido que ni tiempo les dio a todos los militares de asegurarse. Aunque no está confirmado oficialmente, trascendió que el operativo fue para capturar a Melvin Gutiérrez Quiroz, uno de los hombres más buscados en ambos lados de la frontera. Es un personaje que históricamente aparece inclusive en los carteles buscados por la DEA, incluso a nivel federal. En 2009 la DEA lo ubicó como uno de los líderes del cártel Arellano Félix. Colocó su rostro en un póster y era uno de los cuatro integrantes aún profundos. Es un sujeto que surge del barrio Logan. En su momento trabajó para los grandes representantes de ese cartel, Ramón y lo que fue esto fue Benjamín, fue parte de su gente de confianza y vuelvo a reiterar, originario y tengo entendido de reclutarte a este sicario del barrio Logan. Apenas el año pasado el Semanario Z había denunciado una serie de amenazas en la que lo identificaban como autor. Por lo pronto ya está en PGR de Plagano. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.